ha bebido demasiado así que ha dejado el coche y ha cogido un taxi vuelve desaliñado con los ojos enrojecidos y el cuerpo atenazado por la tensión incluso a pesar del alcohol entra por la puerta delantera a mí dicen alto preguntándose dónde estará la casa permanece a oscuras parece vacía muy silenciosa se queda inmóvil escuchando el silencio puede que no esté a mí su voz suena más alta intranquila avanza hasta el salón marco se para en cuanto la ve a mí está sentada en el sofá a oscuras completamente inmóvil tiene un cuchillo grande en la mano ve que es el cuchillo de trinchar del bloque de madera que tienen sobre la encimera marco siente que su corazón está desgranándose forma un charco a sus pies da un paso vacilante y trata de verla mejor qué hace ahí sentada en la oscuridad con un cuchillo annie dice marco más suavemente parece sumergida en una especie de trance le asusta annie qué ha pasado le habla como si le hablara un animal peligroso cuando no le conoces marco pregunta con el mismo tono amable qué haces con eso en la mano necesita encender la luz avanza unos pasos hacia la lámpara que hay junto a la mesita no te acerques grita a ella levantando el cuchillo marco se queda quieto mirándola observando cómo lo blande como si tuviera intención de usarlo sé lo que hiciste dice annie con voz grave desesperada la mente de marco se dispara debe de haber hablado con su padre las cosas deben de haberse torcido de pronto le inunda la desesperación se da cuenta de lo mucho que confiaba en su suegro que salvara la situación y recuperara cora pero está claro que todo se ha desbaratado su niña se ha ido para siempre y richard le ha contado toda la verdad a su hija y ahora es tu último el desenlace final su mujer ha perdido la cabeza annie para qué es ese cuchillo pregunta marco obligándose a parecer tranquilo para protegerme protegerte de qué de ti no necesitas protegerte de mí le dice marco en la oscuridad que le habrá contado su padre que mentira él nunca haría daño a propósito a su mujer o a su hija todo ha sido un terrible error no hay motivo para que le tenga miedo has visto a tu padre no pero has hablado con él no marco no lo comprende con quién has estado hablando con nadie porque está sentado a oscuras con un cuchillo le gustaría encender la luz pero no quiere asustarla no es verdad dice annie como recordando he visto a cintia marco se queda mudo aterrado me enseñó el vídeo su mirada es espantosa todo su dolor y su rabia se ven en su rostro su odio marco deja caer los hombros siente que le fallan las rodillas ya está puede que annie quiera matarle por llevarse a su hija es comprensible quisiera quitarle el cuchillo y hacerlo el mismo de repente un pensamiento le hiela las venas tienen que ver el cuchillo ver si annie lo ha utilizado pero está demasiado oscuro no puede distinguir lo suficiente como para saber si hay sangre en él o en el arma da otro paso y se detiene los ojos de annie la aterran tú secuestraste a cora prosigue annie lo he visto con mis propios ojos la sacaste de la casa envuelta en su mantita y la acercaste al garaje ese hombre se la llevó lo planeaste tú me mentiste y has seguido mintiéndome desde entonces su voz suena en crédula y luego cuando él te traicionó fuiste a esa cabaña y lo mataste con una pala ahora está más acalorada marco reacciona espantado que no annie yo no lo hice y ahí sentado conmigo en la oficina me dijiste que te sonaba marco siente náuseas piensa en cómo lo debe de ver annie lo retorcido que ha acabado siendo todo annie se inclina hacia adelante tiene el cuchillo grande sujeto con fuerza entre las dos manos he estado viviendo contigo en esta casa todo este tiempo desde que desapareció cora y todo este tiempo me has estado mintiendo mintiéndome sobre absolutamente todo le mira y susurra no sé quién eres marco tiene la mirada fija en el cuchillo y dice desesperadamente si me la llevé me la llevé annie pero no es lo que piensas no sé cómo te ha contado cintia ella no tiene ni idea me está chantajeando está intentando usar ese vídeo para sacarme dinero annie se queda mirándole fijamente sus ojos inmensos en medio de la oscuridad puedo explicarlo annie sé lo que parece escúchame me metí en problemas económicos el negocio no iba bien tuve varios reveses y entonces conocí a ese hombre a derek honig marco vacila me dijo que se llamaba bruce nilan parecía un buen tipo nos hicimos amigos él me sugirió la idea del secuestro fue todo idea suya y yo necesitaba el dinero annie dijo que sería rápido y fácil y que nadie saldría herido él lo planeó todo marco se detiene para tomar aire annie lo observa con un gesto adusto sin embargo para marco es un alivio confesar contarle toda la verdad le llevé a cora el garaje se suponía que debíamos llamarnos en un plazo de 12 horas que la recuperaríamos en dos o tres días como máximo se suponía que iba a ser rápido y fácil repite marco con amargura pero entonces no supimos nada de él desconocía qué estaba pasando intenté localizarle con el móvil que encontraste pero para eso era pero no contestaba mis llamadas no sabía qué hacer no tenía otro modo de contactar con él y pensé que tal vez lo había perdido o que se había rajado que tal vez la había matado y se había ido del país su voz se ha convertido en un gemido hace otra pausa para recomponerse me entró pánico para mí también ha sido un infierno annie no te lo puedes imaginar tú no me digas lo que me puedo imaginar grita annie por tu culpa nuestra hija ha desaparecido marco intenta tranquilizarla bajando la voz tiene que contárselo todo sacarlo todo y entonces cuando recibimos el pijama con el correo creí que era él que estaba poniéndose en contacto con nosotros tal vez algo había pasado con el teléfono y le daba miedo llamarme directamente pensé que estaba intentando que recuperáramos a la niña incluso cuando subió la cifra del rescate a cinco millones no pensé no creí que fuera engañarme sólo me preocupaba que tus padres no lo pagaran pensé que tal vez había subido la cantidad porque creía que el riesgo era mayor marco se detiene un instante apabullado por estar soltándolo todo pero cuando llegué cora no estaba se derrumba llorando se suponía que debía estar allí no sé qué pasó annie te lo juro nunca quise que nadie saliera mal parado y menos cora o tú permanece arrodillado en el suelo delante de ella podría cortarle el cuello si quisiera y a marco le daría igual cómo has podido susurra ella cómo has podido ser tan estúpido marco levanta la cabeza desconsolado y la mira porque no pediste dinero mi padre si tanto lo necesitabas lo hice dice marco frenético pero me lo negó no te creo él no haría eso porque voy a mentirte no haces otra cosa marco pues pregúntaselo a él se miran furiosos por un instante entonces marco dice más tranquilo tienes toda la razón en odiarme a mí yo me odio por lo que he hecho pero no tienes por qué tenerme miedo ni siquiera después de que mataras a golpes a ese hombre con una pala yo no lo hice porque no me lo cuentas todo marco te lo he contado todo yo no maté al hombre de la cabaña entonces quién lo hizo si lo supiéramos también sabríamos quién tiene a cora derek no le habría hecho daño estoy seguro de ello nunca le habría hecho nada si lo hubiese creído capaz no se le habría confiado pero al decir estas palabras marco se da cuenta horrorizado de lo fácil que dejó que otra persona se llevara a su hija se vio tan desesperado que estuvo ciego ante los riesgos que podía correr sin embargo aquel sentimiento de desesperación no era nada comparado con lo que siente ahora porque iba derek a hacerle daño a cora no tenía motivo a no ser que le entrara pánico sólo quería hacer el intercambio coger su dinero y desaparecer continúa marco alguien debió de descubrir que tenía cora le mató y se la llevó y luego nos engañaron ahora su voz adquiere un tono de súplica ani tienes que creerme yo no la maté cómo iba a hacerlo sabes que he estado aquí contigo prácticamente todo el tiempo o en la oficina yo no podría haberlo matado ani está callada pensando entonces susurra no sé qué creer por eso fui a la policía prosigue marco les dije que le había visto rondando por la casa para que investigaran quería ponerles en el camino correcto para que averiguaran quién le mató y encontrar a cora sin descubrirme pero para variar no han encontrado nada aunque probablemente sólo sea cuestión de tiempo antes de que me detengan si ven ese vídeo te detendrán muy rápido murmura amargamente ani marco la mira no sabe si su mujer prefiere que la policía lo detenga o no ahora mismo es difícil saber lo que piensa si me llevé a cora y se la entregue a derek intentando sacar dinero a tus padres pero no lo maté no sería capaz de matar a nadie en te lo juro le posa una mano suavemente sobre la rodilla ani deja que coja el cuchillo ella mira el arma en sus manos como si le sorprendiera verla ahí a pesar de lo que ha hecho y el desastre que ha provocado marco no quiere causar más daño y ani se está comportando de un modo inquietante estira el brazo y coge el cuchillo de manos de ani con suavidad ella no se resiste aliviado marco ve que el filo está limpio no hay sangre observa atentamente a ani mira sus muñecas no hay manchas no se ha hecho daño el cuchillo era para él para protegerse de él lo deja sobre la mesita junto al sofá se levanta del suelo y se sienta al lado de ani mirándola a la cara has hablado con tu padre hoy pregunta no pero he ido a su casa contesta ani creí que habías dicho que no les habías visto no les vi me llevé una maleta iba a dejarte le explica con amargura cuando salí de casa de cintia después de ver el vídeo te odiaba por lo que habías hecho y creía que eres un asesino te tenía miedo puedo entender que me odiaras ani y que ya no me perdones nunca se atraganta con las palabras pero no tienes por qué tenerme miedo no soy un asesino ani aparta la cara como si no pudiera mirarle fui a casa de mis padres dice pero no entré porque porque recordé dónde había visto a este hombre al muerto lo habías visto antes pregunta marco sorprendido ani vuelve a mirarle te lo dije se lo había dicho pero marco no llegó a creerlo en ese momento pensó que era fruto de la sugestión dónde lo viste fue hace mucho tiempo susurra es un amigo de mi padre marco se queda inmóvil está segura sí suena rara no parece ella puede fiarse de algo de lo que diga richard y derek honig el teléfono móvil ha sido toda una trampa ha estado richard controlando su pesadilla desde bambalinas ha tenido a cora todo este tiempo estoy segura de haberlo visto con mi padre cuando yo era más joven dice ani lo conoce marco porque conocía a mi padre al hombre que se llevó a nuestra niña no te parece raro suena como si estuviera alejándose y tan raro contesta marco despacio recuerda sus sospechas cuando llamó con el móvil secreto y contestó su suegro esta es la conexión que faltaba fue honey quien le vino a buscar apareció de repente se hizo amigo de marco escuchó sus problemas consiguió que marco confiara en él le animó a que pidiera dinero a richard y entonces richard dijo que no y si estaban con pinchados y richard se negó a darle más dinero sabiendo que honey estaría ahí esperando para recoger los pedazos honey le sugirió la idea del secuestro ese mismo día y si todo fue cuidadosamente orquestado por el suegro de marco siente náuseas si es así le han engañado aún más de lo que creía y lo han hecho el hombre al que más desprecia en el mundo ani dice y las palabras empiezan a salir presuradas derek honig vino por mí se hizo amigo mío me animó a que pidiera más dinero a tu padre y el mismo día en que tu padre me negó otro préstamo volvió a aparecer como si lo supiera era como si ya conociera que yo estaría desesperado en ese momento fue cuando me sugerió lo del secuestro marco se siente emergido en una pesadilla como si las cosas empezaran a cobrar sentido y si tu padre está detrás de todo esto ani añade con urgencia creo que hizo que derek honey se pusiera en contacto conmigo para atenderme una trampa e involucrarme en el secuestro me la han jugado ani no exclama ani no lo puedo creer mi padre nunca haría eso porque iba a hacerlo qué motivo podría tener a marco le hiere el hecho de que ani parezca no tener ninguna dificultad en creer que él pudo matar a un hombre a sangre fría con una pala y sin embargo le resulte inconcebible que su padre sea capaz de tenderle una trampa pero tiene que recordar que ani ha visto al maldito vídeo eso haría añicos la fe de cualquiera debe contarle el resto ani el teléfono móvil en el conducto de aire el que usábamos derek honey y yo qué pasa con él después de que lo encontraras vi que había varias llamadas perdidas alguien me había intentado localizar desde el teléfono de honey así que marqué otra vez ese número y contestó tu padre ani le mira incrédula ani tu padre esperaba que yo estuviera al otro lado de la línea él sabía que yo no me llevé a cora le pregunté cómo había conseguido este teléfono dijo que los secuestradores se lo habían mandado por correo con una nota igual que el pijama que se pusieron en contacto con él porque los periodistas decían que habían sido tus padres quienes habían pagado el rescate aseguró que le pedían más dinero por cora y que iba a pagarlo pero me hizo prometer que no te diría nada que no quería que te hicieses ilusiones por si todo se iba al traste qué la cara de ani abrumada por el sufrimiento de pronto cobra vida ha estado en contacto con los secuestradores marco paciente me contó que trataría con ellos y la recuperaría personalmente porque yo la había cagado y cuándo fue eso pregunta ani sin aliento anoche y no me lo dijiste ani me hizo prometer que no lo haría por si las cosas no salían bien llevo todo el día intentando hablar con él pero no me devuelve las llamadas me ha vuelto loco porque no sé qué está pasando supongo que no la ha recuperado si no ya sabríamos algo pero ahora ve las cosas de forma distinta espera ni y si tu padre ha sabido dónde se encontraba cora en todo momento ani parece incapaz de soportar nada más está como anestesiada por fin pregunta con la voz quebrada pero por qué iba a hacer eso marco sabe por qué porque tus padres me odian contesta quieren destruirme destruir nuestro matrimonio y tenerte a ti y a cora solo para ellos ani niega con la cabeza sé que no les caes bien puede que hasta te desprecien pero lo que dices no puedo creerlo y si dice la verdad y si los secuestradores se han puesto en contacto con ellos y mi padre está intentando recuperarla la esperanza en su voz es desgarradora pero has dicho que tu padre conoce a derec honey replica marco no puede ser una casualidad hay un largo silencio y entonces ani susurra mató él a derec honey con una pala quizás contesta marco indeciso no lo sé y cora murmura ani qué ha pasado con ella marco la coge por los hombros y le mira los ojos que se ven inmensos y aterrados creo que tu padre la tiene o sabe quién la tiene qué vamos a hacer susurra ani debemos pensarlo bien responde marco se levanta del sofá demasiado nervioso para quedarse quieto si tu padre la tiene o sabe dónde está sólo hay dos opciones podemos ir directamente a la policía o podemos plantearle cara ani se queda mirando el vacío como si su mente estuviera apabullada quizás deberíamos hablar con el primero en vez de ir a la comisaría sugiere marco intranquilo no quiere ir a la cárcel si vamos a ver a mi padre dice ani yo trataré con él a mí sí me dará cora se arrepentirá estoy segura sólo quiere que yo sea feliz marco deja de andar y mira a su esposa dudando de que sea consciente de la realidad si es cierto que derek honig era amigo de richard es muy posible que éste le haya conducido a propósito a una situación económica desesperante manipulándole hasta el punto de hacerle secuestrar a su hija podría haber orquestado la trampa en el intercambio y puede que haya matado a un hombre a sangre fría le ha causado un inmenso dolor a su hija no le importa si es feliz sólo quiere salirse con la suya es absolutamente implacable por primera vez marco se da cuenta del adversario que tiene en su suegro es posible que sea un psicópata cuántas veces le ha dicho richard que para tener éxito en los negocios hay que ser implacable quizás fuera eso quizás estuviera intentando darle una lección sobre la implacabilidad de pronto anny dice puede que mi padre no forme parte de todo esto tal vez derek se hiciera amigo tuyo y te manipulara porque conocía a mi padre y sabía que tiene dinero pero es posible que mi padre no sepa nada del asunto puede que no sepa que derek era un secuestrador puede que recibiera el teléfono y la nota del correo como te dijo anny vuelve a parecer más lúcida marco lo sopesa es posible pero él cree que richard está dirigiendo todo esto desde bambalinas lo presiente tenemos que ir allí continúa anny pero no puedes plantarte y acusarle sin más no sabemos con certeza que sucede le puedo decir que sé que te llevaste a cora y que se la diste a derek honey que necesitamos su ayuda para recuperarla si mi padre está involucrado en esto tenemos que ofrecerle una escapatoria tenemos que hacer si él no estuviera implicado rogarle que trate con los secuestradores y piense en cómo recuperar a cora marco reflexiona sobre lo que anny ha dicho y asiente parece haber vuelto un poco en sí y es un alivio además tiene razón richard rice no es de la clase de hombre al que conviene poner contra la pared lo importante es que cora vuelva a casa y puede que mi padre no esté involucrado en absoluto quizás está de verdad en contacto con los secuestradores añade anny es tan evidente que quiere creer que richard no le haría esto lo dudo se quedan sentados un momento agotados por todo lo que ha ocurrido armándose de valor por lo que les espera por fin marco dice más vale que nos pongamos en marcha anny asiente mientras se preparan para irse le pone una mano sobre el brazo prométeme que no perderá los nervios con mi padre dice ella lo prometo y añade tristemente te lo debo se dirigen en taxi a casa de los drives pasando delante de las residencias cada vez más señoriales hasta llegar al barrio más rico de la ciudad es tarde pero no han avistado que iban quieren contar con el factor sorpresa van sin decir una palabra en el asiento trasero del taxi marco asiente a anny temblando a su lado su respiración suena rápida y superficial coge su mano entre las suyas para tranquilizarla él está sudando por los nervios en el ambiente cálido y pegajoso del vehículo parece que el aire acondicionado no funciona bajo un poco la ventanilla para poder respirar el taxi sube por el camino circular de gravilla y se detiene delante de la puerta principal marco paga al taxista y le dice que no espere anny llama al timbre las luces aún están encendidas dentro de la casa tras un instante la madre abre la puerta anny dice claramente sorprendida no te esperaba anny aparta a su madre y entra en el recibidor marco la sigue y todo el plan que tenían se va al traste dónde está exige saber anny mirando a su madre como loca alis parece conmocionada y no contesta anny empieza a caminar deprisa por la casa dejando a marco en el recibidor horrorizado por su comportamiento ha perdido los estribos y él se pregunta cómo jugar sus cartas ahora su madre sigue a anny en su frenética búsqueda por la casa y marco la oye gritar cora cora nota movimientos en el piso de arriba y levanta la mirada richard está bajando la señoría escalera sus ojos se encuentran a cero contra cero ambos oyen los gritos de anny dónde está dónde está mi bebé su voz se va tornando cada vez más frenética de pronto marco ya no está seguro de nada reconoció bien anny a derrick honig era en realidad socio de su padre o ha creado en su cerebro un detalle que es pura ilusión la ha encontrado en casa oscuras con un cuchillo en la mano hasta qué punto es fiable nada de lo que diga todo lo que cree de repente de que richard conociese a derrick honig ahora le toca averiguar a él la verdad vamos a sentarnos eh dice richard pasa por su lado de camino al salón marco le sigue tiene la boca seca se encuentra asustado puede que no esté tratando con una persona normal es muy posible que richard sea un psicópata marco sabe que se adentra en terreno pantanoso no sabe cómo manejar la situación y todo depende de lo que haga marco oye los pasos de anny que sube corriendo por la adornada escalera hasta el piso superior richard y marco siguen observándose mientras escuchan a anny gritando el nombre de cora a la vez que abre las puertas de par en par de cada habitación corriendo por el resto del rellano buscando no la vas a encontrar comenta richard en dónde está hijo de puta dice marco él también se ha salido del guión nada de esto se ajusta a lo que habían planeado bueno aquí no está contesta fríamente su suegro porque no esperamos a que anny se tranquilice y tenemos todos una reunión marco debe de hacer un esfuerzo sobrehumano para no levantarse y tirarse al grueso cuello de richard pero se obliga a permanecer quieto y a esperar a lo que esté por llegar por fin anny interrumpe en el salón con su madre crispada detrás dónde está grita su padre tiene la cara manchada de lágrimas parece histérica anny siéntate le ordena este con firmeza marco le hace un gesto para que se acerque hacia él y ella se sienta a su lado en el sofá grande y excesivamente acolchado ya sabes por qué estamos aquí empieza marco anny parece creer que cora se encuentra en esta casa por qué piensa eso dice richard fingiendo estar confundido marco le has contado que los secuestradores se pusieron en contacto conmigo te dije que no lo hicieras marco intenta hablar pero no sabe por dónde empezar de todos modos richard se lo impide permanece de pie junto a la enorme chimenea volviéndose hacia anny prosigue lo siento anny pero los secuestradores han vuelto a fallar esperaba recuperar a cora esta noche pero no han aparecido mira a marco evidentemente yo no les he dejado que se queden con el dinero como le hiciste tú marco la ira de marco se enciende richard no puede resistir la tentación de hacerle sentir como un idiota incompetente te pedí que no se lo contaras para evitarle estos disgustos continúa richard vuelve a mirar a anny con expresión comprensiva he hecho todo lo que he podido para devolverte el anny lo siento pero te prometo que no me voy a dar por vencido anny se encorva al lado de marco quien no puede dejar de observar a richard de comprobar cómo esa frialdad que le ha mostrado se convierte en calidez cuando habla con su hija marco ve un destello de incertidumbre en los ojos de anny quiere creer que su padre nunca le haría daño siento que tu madre y yo no te lo hayamos dicho antes añade richard pero temíamos que pasar algo como esto no queríamos que volvieras a hacerte ilusiones los secuestradores se pusieron en contacto con nosotros y nos pidieron más dinero pagaríamos lo que hiciera falta para recuperar a cora lo sabes he ido a encontrarme con ellos pero no ha aparecido nadie sacude la cabeza en un gesto evidente de frustración y tristeza es cierto interviene alice sentándose en el otro extremo del sofá junto a su hija estamos destrozados empieza a llorar extendiendo los brazos anny se hunde en el brazo de su madre y comienza a sollozar descontroladamente con los hombros temblando esto no puede estar pasando piensa marco me temo que lo único que podemos hacer concluye richard es ir a la policía con todo se vuelve hacia marco con una mirada fría marco se la devuelve anny cuéntale lo que sabes dice pero ella le mira desde los brazos de su madre como si ya lo hubiera olvidado desesperado marco añade el hombre al que han asesinado de rejónic la policía está al tanto de que sacó a cora de nuestra casa y de que se la llevó a su cabaña pero estoy seguro de que tú ya lo sabías richard se encoge de hombros a mí la policía no me cuenta nada pues anny lo reconoció dice marco en tono neutro es posible que richard se haya puesto un poco pálido marco no está seguro y quién era lo reconoció como un amigo tuyo richard como un amigo tuyo pudo llevarse a nuestra hija no era amigo mío ni siquiera había oído hablar de él contesta richard en voz baja anny se habrá equivocado no lo creo replica marco anny no dice nada marco la mira pero sus ojos se encuentran en otra parte lo está traicionando es porque cree más a su padre que a él o porque prefiere sacrificarlo para recuperar a su hija siente como el suelo se mueve bajo sus pies anny pregunta richard crees que este hombre asesinado el hombre que supuestamente tenía cora es amigo mío anny mira a su padre se endereza y responde no marco la mira incrédulo eso es lo que estoy diciendo afirma richard mirando a marco repasemos lo que sabemos se vuelve hacia su hija lo siento anny pero esto va a ser doloroso toma asiento en su sillón junto a la chimenea y respira hondo antes de empezar como haciendo ver que todo esto también ha sido muy duro para él bueno los secuestradores se pusieron en contacto con nosotros tenían nuestros nombres porque los periódicos averiguaron que habíamos pagado el primer rescate de 5 millones nos mandaron un paquete en el que había un teléfono móvil y una nota esta decía que el teléfono era el mismo que el secuestrador original había utilizado para mantenerse en contacto en secreto con el padre de la niña que también estaba involucrado en el plan intenté llamar al único número que había grabado en el teléfono no contestaba pero decidí llevarlo encima y al final sonó era marco todo eso ya lo sé dice anny con voz inexpresiva sé que marco cogió a cora y se la entregó a derek en nuestro garaje aquella noche lo sabes pregunta su padre sorprendido cómo lo sabes te lo ha contado marco este se pone rígido temiendo que mencione el vídeo sí contestarán y lanzando una mirada furtiva marco bien hecho marco por serlo bastante hombre para decírselo exclama richard y prosigue no sé qué pasó exactamente pero supongo que alguien mató al hombre en la cabaña y se llevó a cora y luego engañó a marco en el intercambio yo creía que todo estaba perdido pero entonces quien quiera que lo hizo se puso en contacto con tu madre y conmigo mueve la cabeza con mucho pesar no sé si volverá a hacerlo sólo cabe esperar llevado al límite marco pierde el control chorradas exclama tú sabes lo que pasó tú lo montaste todo sabías que mi negocio no iba bien mandaste a derek por mí hiciste que me sugiriera el secuestro no fue idea mía en ningún momento fue idea mía has estado manipulando todo y a todos especialmente a mí derek me empujó a que te pidiera más dinero y tú me lo negaste sabía lo desesperado que estaba y justo después de que me lo negaras ahí reapareció él en mi peor momento con sus planes de secuestro tú eres el cerebro detrás de todo esto dime fuiste tú quien destrozó la cabeza de él la madre de annie suelta un grito ahogado porque es lo que creo que pasó insiste marco tú lo mataste tú te llevaste a cora de la cabaña o contrataste a alguien para que lo hiciera sabes dónde está la niña lo ha sabido en todo momento y no te has gastado ni un solo céntimo porque estabas detrás del engaño en el intercambio mandaste a alguien sin la niña para recuperar el dinero y quieres que yo vaya a la cárcel marco hace una pausa para tomar aliento dime te importa más mínimo que cora esté viva o muerta richard aparta la mirada y se dirige a annie creo que tu marido ha perdido la cabeza enséñanos la nota dice marco con tono parentorio qué por un momento coge a richard desprevenido la nota de los secuestradores hijo de puta insiste marco enséñamela demuestra que estás en contacto con ellos tengo el teléfono no he guardado la nota contesta richard sereno en serio qué has hecho con ella quieres saber marco la destruí y por qué has hecho eso pregunta marco es evidente para todos los presentes que no cree que haya habido nunca ninguna nota porque te incriminaba responde richard por eso supe que tú estarías al otro lado de la línea marco suelta una carcajada pero sin nada de humor es una carcajada dura incrédula rozando la rabia pretendes que creamos que destruiste la nota porque me incriminaba acaso no tienes la intención de que me detengan por secuestro y alejarme de tu hija para siempre no marco nunca ha sido mi intención dice richard no sé por qué has llegado a pensar eso lo único que he hecho siempre es ayudarte y lo sabes eres un mentiroso de mierda richard me amenazaste por teléfono eres plenamente consciente montaste todo esto para librarte de mí porque otra razón ibas a hacerlo así que de existir esa nota jamás la habrías destruido marco se inclina hacia adelante acercándose a richard y añade con voz amenazadora no hay ninguna nota verdad los secuestradores no se han puesto en contacto contigo porque tú eres el secuestrador tú tienes el teléfono de derek lo cogiste cuando lo mataste o cuando mandaste a tu gente a matarlo sabías dónde tenía cora porque tú lo organizaste todo y traicionaste a derek probablemente planeabas hacerlo desde el principio cuánto le dijiste que le pagarías para ayudarte a mandarme a la cárcel por secuestro marco vuelve a reclinarse en el respaldo del sofá ve a alice mirándola aterrorizada richard observa serenamente a marco mientras el joven le acusa luego se vuelve hacia su hija y dice anny se está inventando todo esto para desviar tu atención de su responsabilidad no he tenido nada que ver más allá de intentar de recuperar a cora por todos los medios y de tratar de protegerte de él mientes exclama marco desesperado tú sabes dónde está cora devuélvela mira a tu hija mírala devuélvele a su niña anny ha levantado la cabeza y contempla alternativamente a su marido y a su padre con expresión angustiada llamamos a la policía entonces dice richard desafiándole para que lo resuelvan ellos marco piensa rápidamente si anny no quiere admitir que sabe que derek era socio de su padre o si no tiene la certeza de ello marco está completamente vendido la policía ya le considera su principal sospechoso richard el respetado y exitoso hombre de negocios se lo puede entregar en bandeja de plata tanto anny como su padre saben que marco cogió a cora de su cuna y se la pasó a derek marco sigue pensando que richard se encuentra detrás de todo esto pero no tiene ninguna prueba está jodido y todavía no tienen a cora marco cree que richard es capaz de mantener al verano debería marco confesar a la policía es eso lo que quiere richard puede que una vez le haya detenido los secuestradores se pongan en contacto milagrosamente con richard y devuelvan a la niña sana y salva porque a pesar de lo que diga delante de su hija marco sabe que su suegro le quiere dejar tirado en esto quiere que marco vaya a la cárcel pero sin que parezca que ha sido él el que lo ha entregado muy bien llama la policía dice marco anny empieza a llorar su madre le frota la espalda richard coge el teléfono móvil es tarde pero estoy seguro de que el inspector rasbach no le importará venir comenta marco sabe que están a punto de detenerle necesita un abogado uno bueno aún disponen del patrimonio de la casa tal vez anny le deje solicitar una segunda hipoteca pero porque iba a hipotecar una mujer su casa para defender a su marido del cargo de secuestrar a su propia hija aunque estuviera dispuesta su padre la disuadiría como si le estuviera leyendo la mente richard señala no hace falta que te diga que no vamos a pagarte el abogado espera la llegada del inspector rasbach en silencio alice que normalmente se habría puesto a hacer té para todos no se mueve del sofá marco está desolado richard ha ganado el muy cabrón manipulador anny ha caído en el rendil familiar una vez más y para siempre mientras siga del lado de sus padres todo le irá bien richard encontrará la manera de devolverle a cora será un héroe cuidarán económicamente de la niña y de ella mientras marco se pudre en prisión lo único que tiene que hacer es sacrificarle ya elegido y no la culpa por ello por fin suena el timbre de la puerta todos se sobresaltan richard se levanta a abrir mientras los demás permanecen sentados inexpresivos en el salón marco decide confesar todo y más tarde cuando cora haya vuelto sana y salva le contará a la policía el papel de richard en el asunto puede que no le crean pero seguro que lo investigarán tal vez encuentren la conexión entre derek honning y él aunque marco está convencido de que su suegro ha borrado sus huellas richard conduce al inspector rasbach al salón el policía parece entender la situación de inmediato mira a annie llorando en brazos de su madre en un extremo del sofá y amarco en el otro extremo este imagina lo que el inspector estará pensando de él pálido y sudando debe de parecer un auténtico despojo richard ofrece una silla al inspector y dice lo siento sé que no le gusta que tratemos con los secuestradores y se lo contemos al último pero temíamos hacerlo de otro modo rasbach está serio dice que le hablaron si ayer quedé en encontrarme con ellos en llevar más dinero esta noche pero no han aparecido marco observa richard se pregunta qué demonios está haciendo que le hablaron o está mintiendo a la policía o les está mintiendo a annie y a él cuando pretende decirle al inspector que él fue quien sacó a cora de casa rasbach coge su cuaderno del bolsillo de la chaqueta apunta cuidadosamente cada detalle que le cuenta richard este no dice nada de marco ni siquiera lo mira es por rani se pregunta marco le está demostrando cómo protege intencionalmente a marco aún sabiendo lo que hizo aquí está jugando richard puede que en ningún momento haya tenido intención de contarle a la policía lo que hizo marco que sólo quiere verle sufrir el maldito cabrón o está esperando a que marco se lance directamente sobre su espalda y ver si tiene agallas para hacerlo es una prueba una prueba que debe pasar para recuperar a cora eso es todo dice finalmente rasbach levantándose y cerrando la tapa de su cuaderno creo que sí contesta richard borda el papel de padre y abuelo preocupado suave como la seda un mentiroso experto richard acompaña a la inspectora a la puerta mientras marco se vuelve a hundir en el sofá exhausto y confundido si esto era una prueba acaba de superarla anny busca sus ojos sólo por un instante y luego aparta la mirada richard vuelve al salón bueno me crees ahora pregunta a marco destruí la nota para protegerte acabo de mentir a la policía ambas pruebas te incriminan a ti yo no soy el malo en todo esto marco eres tú anny se suelta del abrazo de su madre y se queda mirando a marco aunque no sé por qué lo hago añade richard no sé por qué te casaste con este tipo anny marco tiene que salir de ahí para poder pensar no sabe que está tramando su suegro venga ni vámonos a casa dice anny apartado la cara y ya no le mira anny no creo que anny vaya a ninguna parte dice alis a marco se le encoge el corazón sólo de pensar en irse a casa sin anny es evidente que richard no quiere que vaya a la cárcel tal vez pretenda evitarse la humillación pública de tener un yerno criminal convicto quizá lo único que buscaba era que anny supiera la clase de hombre que es marco y separarlos parece que lo ha conseguido todos le miran como esperando a que se marche marco percibe la hostilidad y coge su móvil para pedir un taxi cuando llega le sorprende que los tres sigan afuera tal vez para asegurarse de que se va se quedan de pie en la entrada viéndole alejarse marco se vuelve a mirar a su esposa flanqueada por su padre y su madre no es capaz de interpretar la expresión de su rostro marco piensa nunca volverá a casa conmigo estoy solo rasbash vuelve intranquilo de la mansión de los drys tiene muchas preguntas sin contestar la más importante es esta dónde está la niña desaparecida y no parece acercarse a una respuesta piensa el marco su expresión de angustia marco estaba exhausto reventado tampoco es que sienta especial simpatía hacia él pero sabe que en todo esto hay algo más de lo que parece y quiere saber qué es rasbash ha tenido sospechas de richard drys casi desde el principio en su opinión tal vez sea un prejuicio derivado de sus propios orígenes de clase trabajadora nadie engana tanto dinero sin aprovecharse de los demás es mucho más fácil ganar dinero si a uno no le importa a quien le hace daño si se tienen escrúpulos resulta mucho más complicado hacerse rico por su experiencia marco no encaja en el perfil del secuestrador siempre le ha parecido un hombre desesperado arrinconado alguien capaz de dar un paso equivocado si le empujan a ello sin embargo richard drys es un hombre de negocios avispado un hombre considerablemente rico que ya sea con o sin motivo despierta todo tipo de alarmas en rasbash a veces esta gente tiene una especie de arrogancia que les hace creerse por encima de la ley richard drys es un hombre al que hay que tener controlado y por eso rasbash le ha pinchado los teléfonos sabe que los secuestradores no le telefonearon richard está mintiendo decide poner un par de policías a vigilar discretamente su casa y